Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial en el que estamos repasando a los candidatos a las elecciones municipales 2015. Hoy nos detenemos en el municipio de Conil de la frontera para hablar con el candidato a la alcaldía de Conil, en este caso por el partido andalucista, Manuel Zara Dorca. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Y Manuel Zara, vamos a hablar sobre esa candidatura, vamos a hablar sobre las próximas elecciones, cómo la enfrenta el candidato del partido andalucista aquí en Conil de la frontera y también cómo la enfrenta su partido, la primera, es cómo enfrenta el reto de volver a ser candidato a las elecciones municipales. Pues con mucha ilusión, mucha gana, después del tiempo transcurrido siendo concejal, pues me veo obligado a intentar mejorar la situación que tiene mi pueblo porque creo que es una obligación de todos ciudadanos luchar y mejorar aquello ámbito público y el más cercano es el ayuntamiento donde hay que demostrar e intentar trabajar y desarrollar las mejoras que tenemos en el proyecto. Yo soy el, digamos, el portavoz, el que vaya a presentar el partido andalucista, pero todo el equipo que va detrás, un montón de hombres y mujeres con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, que eso es elemental hoy en día, tan necesario como alimentar. No es la primera vez, como hemos dicho, que se presenta a unas elecciones municipales. No, no es la cuarta vez, pero bueno, aquí estamos porque cada vez para que tiene uno más ilusión o como tiene más conocimiento de lo que se ha podido hacer y no se ha hecho, pues la ilusión continúa. El proyecto Andalucía está totalmente completo, con ganas de desarrollarlo y creemos que estamos en el momento siempre adecuado, aunque vengan las vacas flacas en este momento, pero es cuando hay que dar la cara. Y nosotros pensamos, porque en este pueblo la gran mayoría somos autónomos, yo soy autónomo, de que no solamente la política está para aquella gente que está dentro de la administración, que tiene mucho tiempo y cuando tienen, están dentro de un ayuntamiento, pues tienen todo el tiempo del mundo para poderlo desarrollar y para poderlo llevar a cabo, siempre los autónomos y los que estamos por fuera, el esfuerzo es doble. Entonces yo creo que por eso ponemos más fe o ponemos más coraje porque sabemos lo que nos cuesta a los ciudadanos pagar los impuestos. Hay que decir que en estas elecciones municipales se enfrenta a un candidato que ya tiene experiencia como gobernante. ¿Cree que parte con desventaja el candidato del partido andalucista? Pues no, ninguna, ninguna. Ellos tienen lo que es ahora mismo la diosingracia del ayuntamiento y sabemos que el sistema comunista que ellos emplean es una cúpula que de abajo arriba intenta acapararlo todo y antes lo han tenido, pero claro, ahora con la economía como está la cosa, pues le está haciendo agua por todos lados y nos damos cuenta que después de 20 años de poder en este municipio no han desarrollado ni un plan urbanístico totalmente. Recepcionados de los que ya empezaron no hay absolutamente ninguno. Esto quiere decir que han estado intentando acaparar y controlar, no desarrollar y mejorar la situación del pueblo. En los últimos cuatro años el partido andalucista ha contado con un representante en el pleno municipal. No sé si en este caso el partido andalucista tiene la intención de subir el número de concejales y sobre todo si ya tiene decidido ese equipo que pudiera ocupar los asientos en el pleno. Bueno, el equipo lo tenemos, lo que pasa es que la situación no la tenemos porque eso es el comité local y en una asamblea es el que tiene que dictaminar la situación en el puesto que va a otorgar cada uno. Pero aparte de eso te voy a decir que nos faltaron sobre 12 votos las elecciones pasadas para sacar el segundo concejal. Quiere decir que estuvimos rozando el segundo concejal. Pero vamos, nosotros no vamos ahora con la intención de coger dos concejales. Como hemos sido los únicos que hemos estado en la oposición controlando, trabajando y desarrollando la labor que exige el pueblo para la mejora y para la cantidad de cosas que tienen sin hacer, porque tiendolas a hacer y desarrollarlas este equipo de gobierno, lo único que ha pasado es que tenemos ya la sensación de que por lo menos, por lo menos, no sé, porque eso está el pueblo al que dictaminará quién va a gobernar aquí. Pero desde luego la subida, eso la damos ya por hecho, por lo que nos dice en la calle, no somos nosotros, sino el pueblo nos lo dice, que la única oposición que hay constructiva y real en el Ayuntamiento de Conis es el Partido Andalucista. ¿Cuáles son las preocupaciones de Manuel Zara como conileño? Bueno, las preocupaciones están muy claras. Aquí hay tres sectores económicos, como es el turismo, es la horticultura, el campo y es la pesca. Entonces, en este aspecto hemos desarrollado tantas emociones y tenemos tanto conocimiento que tenemos ya el desarrollo, nada más que tenemos que empezar a gobernar para plasmar las ideas y desarrollar, porque no nos olvidemos que Conis es un pueblo rico, un pueblo próspero, un pueblo de que hay una cantidad de pequeños minifundios en este aspecto, pues es más o menos como Chiclana, como era Zanluca y Chipiona y Rota antiguamente, antes de la base. Entonces, aquí desarrollamos nuestro propio trabajo y la gente aprovecha lo que es el verano, lo que es cada uno, su desarrollo de trabajo para ampliar siempre. Entonces, es un pueblo próspero y en este aspecto solamente lo que hay que poner, las mimbres para que la gente puedan desarrollar esa actividad que están ejerciendo. Entiendo, por lo tanto, que cuando habla de esos tres pilares, de esos tres sectores, está hablando del empleo, del trabajo, es un área que no compete directamente a una administración local como es un ayuntamiento, pero ¿cree el partido andalucista que se puede hacer más por el desarrollo del empleo local? Bueno, menos de lo que ha hecho este equipo de gobierno no lo puede hacer nadie, porque incluso hace una semana ha obligado a quitar los chiringuitos, con lo cual ha mandado un montón de gente al paro, ojo al dato, al paro, se han dejado de darle servicio en la playa, han cerrado los servicios en la playa, con los hoteles abiertos, con una cantidad de turismo y después vamos a los grandes eventos europeos para atraer gente y a la hora que los tenemos aquí no fomentamos ni le damos el servicio adecuado. En las elecciones anteriores, todos los mitins, todos los actos, yo lo decía, claro, lo decía, yo no voy al ayuntamiento para colocar a la gente en el ayuntamiento, el ayuntamiento vamos a querer gobernar en el ayuntamiento para poner las mimbres, esos mimbres que necesita para desarrollar el pueblo de Colis su propio trabajo, porque tú analizarás y verás como es este pueblo, que nosotros somos totalmente, como te dije anteriormente, y no quiero ser repetitivos, somos de los que en un boquete hacemos un pozo, pues en estas líneas nosotros siempre a donde quiera que vayamos, vamos vendiendo nuestra tierra, nuestra hortaliza, nuestra pesca y todo, somos vendedores natos de lo nuestro y lo que necesita el ayuntamiento no es otra cosa sino que ponerse al nivel de ello. Y por ponerte un punto, darte cuenta de un pueblo turístico como este y solamente tiene un punto de información turística, un punto en lo cual un solo aparcamiento y no puede echar más de cinco minutos. Se lo puede creer esto, alguien que no sea de la localidad y que no esté al día de la problemática y de la dejadez total y absoluta que hace este equipo de gobierno con la responsabilidad de lo que es el turismo y la cantidad de turismo que tenemos en este pueblo, nosotros apostamos y apostamos la otra vez y teníamos un compromiso con un grupo inversor para hacer un campo de go en una zona que es opaco el terreno aquí porque no es productivo y además con los dueños por supuesto, aquí nadie es en combinación con los dueños y estábamos nosotros para desarrollarlo, siempre admitiéndonos el plan generado urbano, no puede ser de otra manera, tiene que estar legal. Entonces en este aspecto hubiéramos desarrollado un campo de go de alta calidad y en este aspecto hubiera generado, porque lo que tenemos que hacer, el pensamiento, la idea y lo que es el programa, el Partido Andalucista, nosotros, sino que ampliar la campaña estival. Ahora, sabemos que aquí, igual que van a las Canarias, pues podíamos tener un turismo de calidad de invierno, podíamos tener un turismo en un río que tenemos muerto, podíamos tener cuestiones náuticas, que eso sería muy bueno, pero no solo para los que nos visitan, para los de aquí también y a la vez pues debíamos de desarrollar un turismo de alta calidad, que yo lo veo bien, que todo el mundo quiera venir a la Playa, pero como podemos elegir, y CONIC tiene 14 kilómetros de Playa, pues estamos en la decisión, el Partido Andalucista, en su programa de que el que venga aquí, que venga con dinero. Así de claro lo decimos y lo mantenemos. Ahora los otros a lo mejor entran en la demagogia, que no quieren decir esto como el equipo de gobierno, como Izquierda Unida, ¿me entiendes o no? Pero nosotros apostamos por la calidad, por dar servicio y a la vez, porque el propio pueblo desarrolle, solamente hay que abrir el abanico y darle los mimbres, es que lo piden día a día, es que es impresentable que se tenga un pueblo con un litoral así y se tenga en parte hasta sus mieres, cerca de lo que es ahora mismo la playa, eso no se puede tener. Tenemos un paseo marítimo que hay que desarrollarlo, hay que activarlo, un río que hay que activarlo, un medio ambiente que lo tienen dejado de la mano de Dios. Nosotros tenemos las ideas claras, tenemos una cantidad más de 100 mociones que hemos metido en lo que va de legislatura, por eso no alargarme más en este punto, pero la realidad es que tenemos los mimbres, los conocimientos y las ganas de trabajar, que eso no nos falta, las ganas de trabajar, que es de lo que hoy en día políticamente están muertos la gran mayoría de los que están en política, no tienen ganas de trabajar y hay que trabajar y hay que intentar dentro del ayuntamiento que todos los funcionarios y todos los trabajadores tengan una sonrisa de oreja a oreja, estén bien pagados, pero a la bien, sean constitutivos totalmente y sean personas normales ante lo que es ahora mismo cualquiera que vaya a preguntar o a hacerle cualquier actividad normal que es el servicio de un ayuntamiento. Vamos a hablar de la sociedad de Conil, vamos a hablar de la sociedad de esta localidad y a mí me gustaría preguntarle a Manuel Zara Dorca por el nivel de satisfacción de los conileños y conileñas. ¿Cree Manuel Zara que el conileño y la conileña está contento con la política que se hace en este municipio? Cuando hablamos de política no nos referimos solo a la política que pueda hacer el equipo de gobierno de la localidad sino a la política en general. Bueno, de la política general está todo el mundo cabreado, uno lo comprende, porque jugar a ser político, yo juego a ser político, pero yo juego a ser político con mi dinero, ojo al dato, hay una diferencia con mi dinero, con mi trabajo, sin liberación de horas ninguna porque soy autónomo, como bien te dije, lo cual otro entra o ha entrado en la política para hacer, digamos, unas mejoras personales, para tener una estabilidad o meterse dentro de lo que es la administración pública y desgraciadamente eso es lo que nos ha llevado a tener una cantidad de gente opaca totalmente en lo que es ahora mismo los ayuntamientos y los servicios públicos, que eso es lo que queremos cambiar los andalucistas, eso es lo que nos ha podido aguantar. Si te pagan, tú tienes que rendir por lo menos lo que te están pagando y el que esté de cara a un público tiene que estar. Y eso lo tenemos en plan, aquí en Coni, te lo dije anteriormente, nos gusta vender y a lo mejor tú hablas con cualquier comerciante y por el sistema de presión que ejerce, como ejerce el equipo de gobierno de Izquierda Unida, pues no te contará la verdad, pero a la hora de la verdad ellos están todos cabreados y están todos mosqueados y a la vista está. ¿Cómo pueden estar contentos ahora mismo? Si están sancionando, si la imagen de Coni que han dado este verano ha sido la grúa con un coche enganchado detrás, pues no da servicios ni prestaciones, o sea, que la imagen de ahora mismo que ellos están dando no es la que se lleva a cabo con la realidad de lo que es el pueblo de Coni, con lo que es, porque tú pasas por cualquier casa, te abres la puerta, te quieren vender lo que tienen, te ofrecen lo que sea, te cuentan lo... El conileño es una persona muy abierta, es una persona muy, digamos, que te explica y te lleva y uno de Coni lo ve en Madrid y te dice que es de Coni. Pasa un estilo, igual, a Chiclana, ¿no? Los de las Andas normalmente nos pasa eso, pero sobre todo en Coni vamos vendiendo donde quiera que lleváramos, ya dijeron que en la Luna había uno de Coni cuando llegaron, pero es una anécdota, ¿no? Bueno, en el plano general de la política dice que está la gente cansada de la política. Yo no sé si Manuel Zara puede ser un revulsivo de la política a nivel local, si puede romper con ese desencanto. ¿Cree que lo puede conseguir? Yo lo intento, porque yo no me he dedicado a la política. Me ha gustado la política y estoy en la política, pero no soy un político ni soy un parásito de la política. A lo menos la palabra es un poco fuerte, pero es una realidad de lo que nos está pasando. Entonces es una realidad. Yo creo que hay que estar en la política para estar activo y para mejorar siempre el dinero público y para mejorar ahora mismo los servicios públicos y para darle a los ciudadanos aquello que ya te dan ellos con todo el esfuerzo del mundo mediante los pagos de impuestos, el sacrificio que hacen, por lo menos darle tú las necesidades básicas que hay. Y si empezamos a hablar de necesidades básicas, aquí estamos olvidados hasta de la cuestión de la salud, lamentablemente, que más adelante lo veremos. Bueno, vamos a hablar de una cita con las urnas que recientemente se vivía en toda España, dentro de Europa. Hablamos de las elecciones europeas en la que, bueno, también participaba el Partido Andalucista con una campaña intensa, muy intensa, que traía a sus candidatos aquí a la comarca. A mí me gustaría saber cómo valora el resultado obtenido en esa última cita con las urnas, el Partido Andalucista y, sobre todo, si cree, Manuel Zaradorca, que se pueden extrapolar esos datos a las elecciones municipales de 2015. Bueno, extrapolarlos no porque es muy diferente unas locales a unas europeas. Unas europeas, antemano sabíamos nosotros que no íbamos a Canadá. ¿Y por qué no? Porque nosotros no tenemos cazogurte, ¿no? No tenemos también Eres y no hemos estado en lo que ha sido ahora mismo el reparto de las cajas de ahorro que ha visto en este país y lo han tenido los grandes partidos, entre ellos, pues también ha visto algunos. Ahora ha salido, Izquierda Unida incluso también ha estado metida en Madrid, igual que hasta los sindicatos, la patronal. Nosotros no hemos estado metidos en ningún lado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Partido Andalucista es un reflejo de la sociedad andaluza. La sociedad andaluza en España, pues, ahora mismo no pesamos nada, no pesamos nada. Y eso es lo que buscamos el Partido Andalucista, subir para pesar lo que debemos de pesar. Somos ocho millones y pico dentro del Estado español y estos ocho millones y pico tenemos unos derechos. Y estos derechos, pues, se casó en Díaz y se ríen. Viene el PSOE, el PP, Izquierda Unida aquí, y claro, yo se lo digo a ellos, ellos ahora mismo aquí lo que representan. Ellos vienen a representar y en algún pueblo, en cuanto alguien levanta la cabeza, pues, te quiere coger un partido o te coge el otro o te coge el otro. A mí me han querido coger varios partidos, que no vea el cuento, pero bueno, en la conversación que es la realidad. Entonces, te quieren indirectamente comprar. Y yo les digo, ellos vienen vendiendo la marca, lo que manda es Ferraz, lo que manda ahora mismo es Génova, pero ellos no, ellos son aquí solamente la marca que te la traen, pero no pueden mandar. Además, tú lo verás en los plenos, que como el partido de arriba ha dicho esto, aunque le contrarreste y vayan contra los ciudadanos de esa localidad, lo votan. O sea, que no tiene autonomía propia ni democracia interna de estos partidos para desarrollarlos. Nosotros no tuvimos dinero en las europeas para salir la tele como salían ellos, ni para tener la cantidad de horas de televisión que tenían ellos. Entonces, estas cadenas, afortunadamente, pues, nos apoyan y le damos las gracias. Y yo creo que esta es la manera. Hay un dicho en la zona que dice que la paja y el carbón, la más cerca es la mejor. Es muy antigua, pero es real. Bueno, a mí me gustaría también saber la opinión que tiene Manuel Zara de la gente de su localidad. ¿Qué cree que piensan los conileños y conileñas de Manuel Zara? Bueno, ya eso es más difícil. Yo te puedo dar superficialmente. Yo te voy a decir como cuando el reparto de la Segunda Guerra Mundial, que fue Stalin, Churchill y Rubén en Alemania y después de firmar el pacto aquí, le preguntaron a Stalin por los franceses, le dijeron ¿qué cree usted que piensan los franceses? Y le dicen, pues la verdad no lo sé, a todos no los conozco, ¿no? Pero vamos, yo sí conozco en esta localidad mucha gente. Tú sabes que políticamente la gente te dicen que sí, esto y lo otro. Una cosa es lo que te dice, otra cosa es lo he hecho. Pero es verdad que nosotros hemos sido los que estamos luchando por el pequeño comercio aquí, no en contra de las grandes superficies. Estamos luchando por lo que es el pequeño comercio en todas las actividades, ¿me entiendes? Porque creemos que el comercio, aquí hablando, pues es el que mantiene a nivel familiar y el dinero que coge el pequeño comercio, el dinero que coge los hostales, los pequeños hoteles, lo invierte en la localidad. Entonces esto es mejora que no salen de aquí. No es como se suele hablar de estos coches blancos que después tributan a otro lado, sea Mercadona, las grandes cadenas estas que hay de los grandes hoteles. Entonces, claro, unos tributan en Palma de Mallorca, otros en Valencia, eso prejudica la sanidad andaluza. Cuando vamos nosotros a una operación, a buscar un médico o algo de esto, a recetarte algo, pues darte cuenta que esos impuestos no están pagados aquí. Desgraciadamente pensamos tan poco los andaluces que esta luz que nos alumbra se está pagando el IVA, una parte en Madrid y otra en Barcelona. Es lamentable que el IVA no se pague aquí y más con los prejuicios que tiene la provincia de Cádiz. Cinco parques naturales que tenemos. Tenemos el stock que viene ahora mismo del gas natural de Arger, que es para España y para Francia. Tenemos ahí la zarzuela que es donde están los gran estoques ahí. No nos dan nada beneficio. Los peajes estos de la servidumbre no nos dan nada. Nos hipotecaron la zona esta. Nos la hipotecó el fue con el cámpago de Retín, el padre del que está hoy en día de Arcade de Barbate, el padre que era teniente Arcade con Terafín y fue el que hipotecó la zona. Se lo podéis preguntar cuando le hagan las revistas. En este aspecto, quiero decir con esto, tenemos la vacena de la derrota también, que aporta al Estado español unos convenios. Aparte, nosotros no percibimos aquí nada. Sí percibimos un 41,5% de paro. La provincia es de más paro de toda España. Lamentable, lamentable. Esto es lo que hay que ver. Mientras que no seamos capaces de defender lo que tengamos, tenemos que defender que tenemos poco, pero no es nuestro. Esto es así, como te dije anteriormente. Y tenemos que concienciar la gente que nadie le va a dar nada a nadie. Lo que tiene es que ese dinero público invertirlo para esas mejoras que sean generalizadas para todo el mundo. Y en ese aspecto es al punto que quiero llegar. Bueno, como finalmente no sabemos qué es lo que opina la gente de Conil de Manuel Sara, porque no me ha llegado a responder, pues vamos a hacer una cosa que nos responda la gente de Conil, los conileños y conileñas. Hemos estado en las calles de Conil, hemos preguntado por el candidato del Partido Andalucista y esto es lo que nos responde Conil de la frontera. No. Lo importante es que lo haga bien, porque como tú sabes que los políticos hoy están muy bien, muy bien y cuando entran en su poder no se acuerdan de las cosas, pero yo creo que sí, que puede ir muy bien. Yo he visto a Sara Dorca, sí lo he visto. Sí, lo he visto. Pues me parece una bellísima persona, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece encantador. Sí, lo he tratado muy poco, pero sé quién es. Yo sí, pero eso está, vivirá en roces. Ese hombre vive en roces. No, no, de política nosotros no. Yo de política no entiendo, pero vamos. Tampoco. Yo de política estoy perdido, vamos. Ah, sí. Bueno, lo conozco porque está presentado más veces. Hombre, a mí me gusta el muchacho, es un buen chaval. Es un tío coherente y no... Hombre, yo lo veo bien. Bueno, pues ahí estaban esas respuestas y nos queda poco tiempo, pero entiendo que queda todavía mucho camino por andar hasta el próximo mayo de 2015, en el que habrá que plantear todo lo que se va a hacer a través de un programa electoral, en el que se dará a conocer una lista. Por lo tanto, estaremos muy atentos a todo lo que se haga por parte de los diferentes partidos y, por supuesto, también del Partido Andalucista aquí, en Conil de la Frontera. Manuel Zara Dorca, una última pregunta para finalizar, porque ciertamente sí que se conoce a Manuel Zara, en Conil, cuarta vez, si no me equivoco, en unas elecciones municipales, ¿puede eso provocar cierto desgaste en una figura política o puede significar un reforzamiento de esa figura? Yo sinceramente te digo que en una figura política sí tendría un desgaste, pero como yo juego a la política, si estoy político siendo una persona normal, con mi trabajo y desarrollando las dos actividades, entonces es como el que va siempre al fútbol. Entonces pongo la pasión y me gusta, si no, no estaré aquí. Esto me quita a mí muchas horas de familia, muchas horas de amigos y muchas horas, pero a la vez veo que una obligación, entonces el desgaste que te pueda ocasionar por un lado es la satisfacción que te da por otro, porque al ver tú que aquello que tú has desarrollado, por ejemplo, como fue la bajada de la vanguarda, hoy hecha, afortunadamente, como el futuro proyecto de una depuradora para el campo, para que todo el mundo en el campo, para no seguir contaminando el acuífero, que es el más grande que hay casi en España, porque coge desde Puerto Real hasta el acuífero este. Entonces, medio ambiente que intentamos para tener unas planas dignas en ese aspecto, pues estamos luchando y luchando y luchando y mientras que, como ese objetivo que estamos luchando no se ha llevado a cabo totalmente, mientras que no se debe estaremos luchando y cada vez con más ganas, porque cada vez hay más gente que empuja el carro en la misma dirección que lo empuja el partido andalucito. Por lo tanto, no desgasta. No. Bueno, pues Manuel Zara, muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros en estos especiales que estamos haciendo aquí en Ocho la Jada. Pues nada, es una obligación y cada vez que me necesite, yo estoy totalmente abierto a todo lo que queráis preguntar, yo no tengo nada que ocultar y aparte de decir una cosa clara, hay algunos que no querrán hablar de todos los temas, yo no tengo temas espinozos de ningún tipo, que si quiero tener una multiusión con él, lo digo, que no lo han preguntado, pero me da igual, o sea, no por nada, un campo de gol, yo en mi vida juego al gol, pero hay que tener lo que piden la gente y entonces uno, si es alcalde, no tiene que hacer alcalde él, sino tiene que hacer alcalde para, y es para el pueblo, y el pueblo lo que necesite es lo que un alcalde le debe dar. Bueno, pues muchísimas gracias Manuel Zara y bueno, estaremos atentos a todo lo que suceda por aquí, por Conil, en esta carrera hacia las urnas en 2015. Gracias. Pues gracias a ti, siempre estaremos bien. Bueno, pues nosotros nos marchamos ahora, pero volvemos en tan solo unos minutos, ya saben, con otro candidato de estas próximas elecciones municipales aquí en la comarca de La Jada.